A mí me gusta la salsa muy picante Salí de casa una noche aventurera Buscando gente de placer y de alegría Ay, mi Dios, cuánto goce En un sol por la noche pasé Trotando en nuestro lado luminoso Y llegué al bacanal En Catalina me encontré no lo pensando La voz de aquel que pregona así Padre o papá En Catalina me encontré no lo pensando La voz de aquel que pregona así Échale salcita 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 ¿Cuánto y yo? ¡Sanzita! ¡Echanes sancita! ¡Echanes sancita! ¡Echanes sancita! ¡Chachachorosa! ¡Los los dos! ¡Caramela en la lava con mamacita! ¡Mamela, melón! ¡Toma dosis de pastillita! ¡Echanes sancita! ¡Echanes sancita! ¡Échanes sancita! ¡Échanes sancita! ¡Baje, baile! ¡Casino! ¡Majelo, baile con los ojos a mamita linda! ¡Con salsita! ¡Con pimienta, dedo, traigo! ¡Echanes sancita! ¡T genesales sancita! ¡Jpunkto, pucú! ¡Echanes sancita! ¡Echanes sancita! Sí señor, muchas gracias